La 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 Porque te espeñas decirle al mundo Que no me queda ni un movimiento Que ya la salsa en mi se ha acabado Y que ya no puedo bailar bien el huahuancú Guajuanco ¿Sabes que cuando se forma el ritmo En que se pone soy yo distinto Y hasta que no se termina Yo sigo gozando los golpes del cuero y del guajuanco Guajuanco La, 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 la Ponte ahora bochinchosa Banchinchando y hablando de perro y de rosa Ponte ahora bochinchosa Y si no encuentras noticias te inventas las cosas Ponte ahora bochinchosa Bauti 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 B Oye, como dijo Enco de la voz Radio Vemba Vaya Si mi saboteco Santiago no le está Oye Andá 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 Ladies and people El niño de la casa Ricky González Andá 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!